Así están las cosas por el barrio. Le cuento que una niña de tan solo dos años de edad murió ahogada la tarde de ayer en una vivienda localizada en la calle Westwood, número 203, esto en la subdivisión de Del Mar, Lupita. Esta es la historia del día. De acuerdo al reporte, la niña fue descubierta en la alberca de esa residencia. Cuando llegaron los bomberos, la niña ya no tenía pulso y no estaba respirando. La policía dice que los hechos ocurrieron en la vivienda de un familiar de la menor. La pequeña fue llevada al hospital de los doctores, donde fue declarada muerta. Era casa de familiares de la mamá de la criatura. Fueron a visitar y de repente la criatura ya no estaba dentro de la casa y es cuando empezaron a buscar. Si en caso tienen una criatura chica y hay alberca en ese domicilio, el primer lugar donde deben checar es adentro de ese cuerpo de agua. ¿Qué tragedia? Bueno, la pequeña fue identificada como Francis Stephanie Flores. Según se informó, por tratarse de una niña se notificó al Departamento de Protección al Menor. Las autoridades señalaron que la causa número uno de muertes en niños menores de cuatro años de edad es precisamente por ahogamiento, así como lo escucha. Por favor, una investigación se está realizando en torno a este trágico incidente. Gracias.